Este bonito baile Atención para el tercer y cuarto puesto a la cancha Señores y señores La Anaconda Con estampas peruanas De Gloria Luján Y es así cuando se pone la naturaleza con el hombre En su estado más duro En las profundas aguas del río Ucayali Se escogió en Guanaconda Todos los tienen cuidado En las profundas aguas del río Ucayali Se escogió en Guanaconda Todos los tienen cuidado Pero mi compadre te va a encontrar Una anaconda de balbuna Pero mi compadre te va a encontrar Una anaconda de balbuna La Anaconda La Anaconda La Anaconda La Anaconda La Anaconda Con estampas peruanas del río Ucayali Se escogió en Guanaconda Todos los tienen cuidado En las profundas aguas del río Ucayali Se escogió en Guanaconda Todos los tienen cuidado Pero mi compadre te va a encontrar Una anaconda de balbuna Pero mi compadre te va a encontrar Una anaconda de balbuna Y esa palpita señores Que se sienta, que se sienta la alegría en este campo Y esa palpita señores Un saludo para nuestro amigo Pajarito. 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 Un saludo para nuestro amigo Pajarito.